¡Suscríbete! Muy bien, oye tal chilos, los que andan con todos son los de la Máquina Celeste y la Cruz Azul Tuvieron semana redondita porque ganaron Copa el miércoles pasado y ayer le pegaron a los Pumas de la UNAM Por ahí me decían, ganaron con autoridad y yo contestaba, una cosa es ganar bien y otra cosa es ganar con autoridad ¿A ti qué te parece? ¿Que ganaron simplemente bien o con autoridad ante los Pumas? No, gana bien Pero sin autoridad No, porque le sufre Exacto, correcto Le sufre en el primer tiempo, tuvo por ahí entre Carlos González, Pablo Barrera y Aluciza Que ingresa en el mismo primer tiempo por Alan Mosso me parece Tuvo Pumas para el empate, gran gol de Cruz Azul, la jugada por izquierda, el centro que remata muy bien Méndez ¿No te parece que pudo hacer algo más el pollo Saldívar ahí en esa jugada? Lo agarra contra pie, aunque sí en el remate, digo la repetición de sentadito en tu casa se ve fácil Porque la pelota va picada y en medio, ¿no? Y le pica muy cerca, ¿no? Sí, y no tiene ahí capacidad de reacción o reflejos Se la ponemos bien a Méndez entonces Sí, correcto, muy bien Muy bien Y llega el empate de Pumas y luego la vuelta de Cruz Azul Bueno, de nuevo la ventaja Gana bien, es una semana redonda, coincido, es el líder del campeonato Regresa a la senda del triunfo, ¿no? Luego de tres derrotas Como visitante, ¿no? En Ecaxa, Pachuca y Querétaro El Querétaro es un golpe importante en lo anímico porque vienen con la Copa, recuperan el liderato, ya clasifican a falta de dos jornadas De ocho partidos, siete han ganado en casa, en visita de siete partidos, ha sido regular, insisto, dos triunfos, dos empates, tres Yo creo que es lo más rescatable de todo Eso sería interesante para la liguilla, al igual que Santos Exacto No, no, solo mucho de Santos, pero Santos igual En casa se comporta bien, se le complica como visitante Se le complica de visitante Ayer perdieron dos goles a uno contra el Querétaro Vamos a ver esa situación Yo creo que lo más rescatable de Cruz Azul es que por fin ya ganó de visita Y ganó dos partidos bastante bravos, ¿no? Uno que es la final de Copa, que lo ganó de visita Y el otro que es ante el equipo de los Pumas de UNAM Que es una cancha que se le da mucho, ¿eh? Tenía una semana previa en cuanto a críticas, ¿no? Era América en la liga, luego la Copa Final con Monterrey Y después contra Pumas Aceptable, ¿no? Tácticamente al 0-0 Bueno, para mí, insisto, tácticamente para el espectáculo, ¿no? Porque no hay goles Le ganan con autoridad, jugando bien, ahí sea Monterrey Que no tuvo culpa a Cruz Azul con la formación que utiliza Diego Alonso Ese es su problema, es su bronca Y ante Pumas, que los trae de hijos Ahora sí que Cruz Azul trae de hijos a Pumas En Seúl, desde 2004 a la fecha Más de diez partidos que Cruz Azul ha ganado en Seúl Le sienta bien al equipo de La Máquina Jugar, en este caso ¿Va a ser campeón La Máquina, sí o no? Sí ¿Va a ser campeón La Máquina? Es uno de los tres Y si me preguntas por jugar Primero Cruz Azul Segunda América Le acabas de llenar la cara de felicidad Y de regocijo a nuestra productora Viri Morales Que es más Cruz Azul Es más cementera que Alicia Villarreal Anunciando el cemento Vamos a dejarlo pendiente Vamos a hablar de los mexicanos en Europa Y regresaremos al tiburón Mira, Raúl Jiménez Metió gol, pero el Glover Hampton perdió Ante el Tottenham Sí Anotó un gol de penal Ahí le provocaron el primer penal también Se lo metió al arquero campeón del mundo Hugo Lloris Hugo Lloris En la Premier League Hernández entró de cambio al 61 Sí Metió gol al 92 Anotó luego de 7 meses Sí Tuvo el 85% de efectividad en pases O sea, tuvo 7 meses Un regreso aceptable Wow 4-2 ganó el West Ham al Burnley Otra actuación aceptable fue la del PCB Con Chucky Lozano Que le ganó 1-0 Sí Y este Tiene asistencia El gol fue de Luke de Young 11 partidos 11 triunfos Sí El Tecatito Corona titular Juega todo el partido Gana el Porto 2-0 Herrera Herrera dentro de cambio, sí No, hoy en cuanto a eso Los mexicanos aceptables del fin de semana Moreno regresa Hay personas Perúntan al chico Que me preguntaban Me preguntaban hace rato Este En una práctica que tuvimos Oye, ¿qué onda con Herrera? ¿Por qué lo sentaron y de cambio? Es que mañana juegan Champions Sí También hay semana de Champions Esta semana tienen Champions Y de ganar Y tienen un compromiso importante Contra el Lokomotiv en casa Y de ganar tienen posibilidad de avanzar De ganar prácticamente Serían amarrándole a la segunda ronda Por eso guardan al capitán Exacto Pero insisto En actividades mexicanas aceptable, ¿no? Jugó a Chuba Aunque pierde su equipo en México Cuatro partidos de manera consecutiva Que no triunfan, ¿eh? Juega, decía Héctor Moreno En el empate del Aranjo Como titular En Sevilla Un equipo importante Que se aprende el liderato El Sevilla Juega todo el partido Y ya le ponemos un asterisco A Diego Reyes Que entró al minuto 90 En el clásico turco ¿No? Fue en el macho Contra Galatasaray Hace rato leía yo Una declaración Del Chicharito Hernández Que decía que Por momentos ha estado pensando Dejar la selección mexicana Y lo entiendo Yo le decía Yo le digo a Javier Desde aquí Desde esta trinchera De XS Deportes Javier, por favor Vete de la selección mexicana Considéralo y vete Con ese tipo de críticas Entiendo que esa parte Sí diga No quiero, ¿no? Pero a veces Su mentalidad es positiva Y viva la vida Y sé feliz Me pasó de moda Javier Yo te decía Tiene todavía aspiración Para estar en Copa Oro El próximo año El invastante No sé si sea consideradora Para Argentina La lista habrá de dar el jueves Dicen que solamente guardado Sí, de los europeos Probablemente Y no sé si le alcance Para la eliminatoria Es decir, para 2020 Sí En Qatar Bueno Tiburones Vamos al otro No, es necesario Sí Mira, pobrecito Esta imagen Mira, pobrecito Mira, o sea Es necesario El marcador es Es claro 2-0 gana Monterrey Pero, bueno Ya vamos a pasar la foto otra vez Pero Mira la cara de novia Mira la cara de novia Esa imagen yo la utilicé Por una frase que dije Es frustrante Es desesperante Analizar el partido de Veracruz Porque El equipo Tuvo la pelota Tuvo un inicio mejor Tuvo llegadas No más que Monterrey Pero tuvo llegadas importantes O sea Una pelota al palo de Ronaldo Prieto Pero eso no significa jugar bien No, no, no Eso no, sí Eso sí O sea Para un plantel como el de Veracruz Para un Contra un plantel Contra Monterrey El primer tiempo ¿Y te fijaste cómo jugó Monterrey? Jugó mal Fatal Y viene jugando mal Fatal Pero si tienes problemas de Veracruz Correcto Entonces si Veracruz jugaba bien Esa imagen Pero te pregunto Entonces si Veracruz jugaba bien ¿Por qué no lo mostró Con la manera regular durante Porque no fue contundente Porque no fue contundente En cuanto al partido Es que son dos cosas diferentes En cuanto al partido La contundencia no tiene nada que ver con jugar bien No, no, Monterrey sí fue contundente Ah, claro No, sí Por supuesto Y tuvo otras más Y atajó bien Galés O las pelotas por arriba Qué golazo de Pizarro, por cierto Sí Sí Golazo de Pizarro Pero lo de Veracruz Para mí sí es frustrante Sabemos que el torneo ha sido malo Que son el último lugar de la porcentual De la general De la general también El último equipo que tiene Minutos de menor Aunque ya le faltan pocos El último en defensiva Rescatable el sábado Que debuta El segundo peor en la ofensiva Porque el peor peor es Atlas Está Atlas Está Xolos Y está Veracruz Ah, no Bendito Dios Pero en resumen Sabemos que luego de 15 jornadas El Veracruz ha sido un desastre Eso es una realidad Pero analizando el juego Y es lo que yo te digo Para mí Al menos desde mi perspectiva Es frustrante Y es desesperante Bueno, también para ellos A decir eso Que el equipo La imagen esa lo reflejaba Incluso Adrián Luna Cuando sale Sale frustrado Esa es la imagen Yo me quedo con eso Porque, insisto El equipo Por lapsos Fue mejor que Monterrey Logró que la afición de Rayados Le abucheara a su equipo Sí, correcto En su cancha Bueno, aparte Veniendo oídos de la Copa Claro, por supuesto Pero insisto Sí es frustrante Que este Veracruz Por momentos Fue mejor que el rival Pero no tiene esa contundencia No tiene un jugador individual Que destaque más allá Que el polaco Quedan 6 puntos ¿Ganan uno? No, no, ninguno Ninguno Viernes reciben a Querétaro Que Querétaro va por su pasada A la liguilla Viene fecha FIFA Y después cierran Contra las Águilas del América Que está clasificado Pero Históricamente No, sí Pero por ejemplo Tachi No es que vayan a flaquear Los de la América Porque Si América por ejemplo Este fin de semana Pierde contra Santos No, pero le puede caer En cuarto o quinto Exacto O sea, puede meterse hasta abajo Exacto El cierre es bravo para ellos Y también el tema Diferencia de goles Efectivamente Entonces por eso América No va a flaquear Contra el Veracruz Hay que esperar noticias Con Veracruz Se va a caer Hugo Chávez Y finalmente el rumor es ¿Qué no va a llegar el maestro Carlos Reynoso? Este rumor Vamos a ver Si se confirma o no Ya Yo ya le tenía Se preparaba un tuit De bienvenida A ver si ya me desbloquea Vamos a esperar Este tema del técnico De Veracruz Nos vamos Nos vamos Tachi, buena tarde Gracias a Viri Morales Que estuvo en la producción Gracias a todos ustedes A ratito ya en segundos Tiempo fuera 98.1 FM Tachi, gracias por regresar Es tu casa, hermano Twitter, Facebook Instagram, YouTube Tachi, hermano Aquí es tu lugar Me gusta tu reloj Me gusta tu reloj Y xeudeportes.mx Nuestro portal Me gusta tu reloj Gracias, gracias Patrocinado ¿Así? ¿Así? No, no, no Por aquella de Hasta luego Esa No, no